Es el santiaguero que le pone corazón y sentimiento a cada canción Wilfredo de la Peña El patrón del Santiago La voz que manda Con la garantía de Willy Producciones Para los pueblos del Perú Profundo Estilo Calidad Murito Perú No me amenaces, no me amenaces y quieres irte y vete nomás No me amenaces, no me amenaces y quieres irte y vete nomás Todos los días la misma cosa ya me cansé de tus caprichos Todos los días la misma cosa ya me cansé de tus caprichos No me amenaces, por favor, si quieres irte y vete nomás a la ciudad Después de mí y por allá Así se habla Siempre dejando huellas ¡Vamos Wilfredo! No me amenaces, no me amenaces y quieres irte y vete nomás No me amenaces, no me amenaces y quieres irte y vete nomás Todos los días la misma cosa ya me cansé de tus caprichos Todos los caprichos Todos los días la misma cosa ya me cansé de tus caprichos ¡Ale, Glerbo! ¡Salud por ella! ¡Por ella que se va! ¡Salud por ella! ¡Por ella que vendrá Wilfredo! ¡Y no solamente una! ¡Ahí vienen dos! ¡Ahí vienen tres! ¡Ellas mismas son! Si quieres irte, vete nomás Pero eso sí, nunca regresé Ésta es yo, ésta es yo, eso no lo perdonó Si quieres irte, vete nomás Pero eso sí, nunca regresé Ésta es yo, ésta es yo, eso no lo perdonó Así, así, a bailar Jessica Chávez ¡Vamos, vamos, Toyer Chávez! En Santa María, el paraíso escondido ¡Eso sí! ¡Baila que baila!